Bueno y en esta ocasión estamos en la cuna del boxeo en el barrio Bravo de Tepito y nada más y nada amigos que con el Campeón Mundial Mosca, el Consejo Mundial de Boxeo, mi queridísimo amigo César el Rey Martínez, ¿cómo estás César? Bien, bien, muchas gracias, ahora sí que estamos por el tiempo aquí, pues dando la vuelta aquí por el barrio. Aquí la gente se detiene a saludar al campeón, este... Oye, ¿qué onda carnal? Dale con 10 pesitos. Órale, ir aquí, toma carnalito. Debe pa' tu chiquito. Órale, ahí está bien. Aquella anécdota famosa donde tuviste que poner en su lugar a unos cabrones. Sí, yo iba con mi esposa, unos chavos pequeños a jugar a loco que nadie estaba ofendiendo y ellos iban con sus esposas y pues yo me bajé y ellos como estaban más grandes, pensaron que me iban a pegar y todo y nos empezamos a pelear y pues no, a los dos los mandeos, así que al doctor, a urgencia. Me demandaron como por lesiones y ahora sí que por lesiones y fue cuando me agarraron la policía y todo y ya estaba a tres días de mi pelea y yo ya estaba en el reclusorio norte, pero pues gracias a Dios los promotores y todo. Me enseñaron las cámaras, como ellos fueron, se bajaron, me provocaron y ellos fueron los que empezaron a pegarme. Se arregló todo y salía al otro día del pesaje y no, pues yo sin comer ni nada, me dijeron que si me pesaba, les dije que costaba más que en peso, ¿verdad? ¡Gracias!